La Fui Quinello 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 Seкої Y pienso que no me muere Vengo a ti secret Ti lago caché Da mi me revés sincérité Les enfants d'Ile-Re-Meu Tienes que no me prenais A vos fous a marier Pa'viu no me di Vengo a ti secret no me Maman de maman Lidim hay Petite gassom Sao ponte la remen O'fiyase ou Maman de marié Selemanja Déesse de l'amour Dans un temps Oumet felon qui veut nous Albi j'envolais Pallais chercher la vie Mwen mga te guita Oum s'enquemba mou Zouezo dan wwa chante la pèl Mwen me mwen chante l'amon Haa il est bon diae Mwen se pute tout Mwen mwen chante l'amon Mwen chante l'amon Sa se la vio Sa se la vio Sa se la vio Mwen mwen chante l'amon 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 Mwen chante l'amon Mwen chante l'amon Sa se la vio Sa se la vio Sa se la vio Sa se la vio ¡Balegó! ¡Susias caja! ¡Supas caja! ¡Balegó! ¡Balegó! ¡Sas es la vida! ¡Sas es la vida! ¡Sas es la vida!